Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas, yo soy Marvin, bienvenidos a un video mas Por fin amigos ya las tengo en mis manos, bueno que sea para mostrárselos aquí en el video, ya las tengo aquí Vean, las dos naves, bueno el jet invisible, el invisible jet de Wonder Woman, ya los tengo aquí en sus dos versiones Vamos a hablar en este video exclusivamente de esto, esta es una pieza Comic Con que fue exclusiva de la Comic Con del 2010 Ahí es donde la vendieron, solamente las personas que estaban ahí tuvieron la fortuna de comprarlo al precio que tenía Que la verdad, ignoro cual era, eran unos cuantos dólares, pero estaba barata, ¿no? para ser una pieza de Comic Con Pero esta es otra show, esta es mailing y fue exclusiva de Walmart Tengo entendido, si estoy en un error me pueden ilustrar y me lo dejan aquí abajo en los comentarios La dinámica con los mailing es bastante sencilla, si vives en Estados Unidos tienes que comprar 20 piezas de las nuevas De las nuevas cajas, abrirlas, mandar las 20 tarjetas, estas tarjetitas las tienes que mandar Pues a una dirección, ¿no? que te dan ahí, con dinero Tengo entendido que tienes que mandar unos dólares, ahí para que te, o sea que nada más es el costo del envío Ese es el show con los mailing, ¿sale? Aquí no es tan fácil, aquí tienes que pagar por ella, porque ellos ya hicieron esa chamba Aquí nada más llega y te la venden Pero antes que otra cosa, otros mailing que ya tenía y que moría de ganas de mostrarles son estos dos Ustedes saben que yo quería esta mendiga Datsun y también quería este Toyota Pickup Es la misma de Volver al Futuro Vamos a abrirlas para que las puedan ver bien, bien, bien Vean, estas piezas tienen un detalle, no vienen numeradas por lo mismo que son mailing, o sea hay muchas, hay muchas allá Pero pues también no son muy baratas, esta la conseguí con mi cuate Alejandro Chaboya Nos aventamos ahí un buen cambio y pues me salió bien, o sea salimos tablas, ¿no? Ahí está esta bonita Toyota, vean, es Samac, qué bonita está Solamente trae los tampos, vamos a darle ahí un vistazo muy rápido Esas llantas de estrella están geniales, me encantan, vean qué bonita está Genial esta camionetita Y ya, forma parte de mis, de mis mailing, de los primeros que tengo Solo tengo estos tres Y vean qué bonito está Esto es igual, es la misma dinámica Tenías que comprar tus coches, mandar las tarjetas Y después te la enviar Si alguien tiene la información bien, bien así de pe a pa Instrucciones así de paso A, paso B y paso C Se los agradeceré un montón si me los dejan aquí abajo en los comentarios Vamos a acomodar esto Y este, que es el Datsun Bluebird 510 Oh, chulada Lo saqué de su protector Que es precisamente uno de los protectores de mi cuate Omar Gómez Es Omar el de los protectores Él me consiguió esta pieza, pero no solo me la consiguió, me la regaló Brother Terry Faste, como los grandes, no había tenido la oportunidad de sacar esta hermosa pieza en un video Pero aquí está, vean qué chulada Y sí amigos, es igual, mailing no viene numerada Y pues la conseguías de esa forma, comprando tus coches y después te la mandaban Vean, qué chulada Un vistazo por enfrente, un vistazo por atrás, en los laterales y en la parte de arriba Vean, qué chulada Un agradecimiento especial a mi cuate Omar Gómez Terry Faste como los grandes, amigo Y ahora sí, vámonos por lo que vinimos Jet Invisible de Wonder Woman Vean qué onda con esto Les platico primero este, va Este Wonder Woman me lo prestó mi cuate Aarón Pérez Hermano Terry Faste, muchas gracias El buen Aarón Esta pieza la vendieron en la Comic Con de San Diego Obviamente San Diego Comic Con del 2010 Ahí es donde la vendieron Y por lo que platiqué con algunos expertos Algunos de ellos fue mi cuate Armando Que fue como broma de Hot Wheels para pues los coleccionistas Y pues muchos pues lo agarraron en buena onda, ¿no? Y la compraron Les digo que es broma porque no trae nada, amigos ¿Sale? Trae puro aire, vean Ahí está En serio Esta pieza ronda los 3 mil pesos ¡Oh my God! Así como lo escucharon Mi cuate Aarón tiene aire de 3 mil pesos Así Vean esta cosa Solamente trae una burbuja ahí adentro Con la forma de una nave, ¿no? Ahí se ven las alas Todo el cuerpo de la nave Y viene ahí como con una cintita igual plástica Que hace la forma cilíndrica de esa nave Solamente es cartón de la tarjeta Y plástico de burbuja Es todo Y eso cuesta 3 mil pesos cuesta esta pieza Así como lo escucharon Vean qué bonito diseño Me encanta este diseño, ¿eh? Clásico Agarraron una tarjeta normal Obviamente hicieron su show aquí Y pusieron a Wonder Woman La clásica Wonder Woman de los cómics Con su Jet Invisible Pero esta sí le echaron más ganas Vean qué chulada de pieza En serio Que no me canso de verla Vean qué bonita Esta vamos a sacarla Creo que es más fácil sacarla Es que esta es la tarjeta Es más rígida Es de un mailing actual Y esta es de un básico Son más endebles Y no quiero dañar la pieza de mi cuate Aarón Y es exactamente lo mismo Es puro aire Solo que aquí sí se rifaron más Vean qué bonita tarjeta Se ve hermosa Ese contraste Es un rojo pues muy tenue Casi tirándole a naranja Como cobre Y este bonito azul Que le pusieron ahí difuminado En el fondo El emblema de Wonder Woman Viene también aquí Wonder Woman Ahí sí O sea agarraron solamente Otro dibujo Igual del cómic Wonder Woman Esas bonitas letras Esas estrellas ahí Para que se vea Despampanante También estas estrellitas de acá Vean qué bonita En serio Vean en la parte de atrás Igual O sea haciendo Alusión a un cómic En la parte de atrás De esta tarjeta Pues viene básica Es un básico Aquí viene Una explicación De este Jet Invisible Se las dejo ahí Por si lo quieren leer Ahí le ponen pausa Y se avientan la lectura 2017 Collector Edition Wonder Woman Este Si estuvo muy buscado Así nada más En cuanto lo liberaron Se fueron Empezaron a comprarlas Así O sea Obviamente Mandando sus tarjetas Haciendo todo el papeleo ¿No? Esta pieza yo la conseguí Bueno me la facilitó Mi cuate Ponchis Wheels Alfonso Ramírez Este cuate me la facilitó Trajo varias Ronda Un precio de 600 a 700 Más o menos Creí que iba a llegar Muchísimo más cara Y pues que haya llegado En ese precio Yo lo veo más accesible Pero no todas las personas Opinan lo mismo que yo Es puro aire amigos Eso es Nada más Solo que aquí se rifaron Una segunda burbuja Tiene una burbuja Abajo Vean Bueno vamos a ponerlo así Tiene la burbuja de abajo Que viene con la forma De la nave Igual que esta Pero a este le agregaron Una segunda burbuja En la parte de arriba Con la parte superior De la nave Vean ya se ve la sala Se ve el relieve También aquí De la cúpula De la nave Y en la burbuja externa Agregaron La cola De este jet invisible Entonces vienen Tres burbujas La interna Que es la base La parte inferior De la nave La segunda burbuja Que es la parte superior Y la burbuja externa Que es la cola Bueno ya lo veo Más elaborado No dices Bueno ya le echaron Más ganas Y en la parte de adentro Trae una pequeña tarjeta Vean Trae ahí un papelito Ya lo vieron Un cuate Allí en Estados Unidos Creo Tengo entendido Que es de Estados Unidos Lo abrió Es un sobrecito Trae una plaquita Como de metal Que no trae nada No trae nada Solo es un pedacito De metal Que hace peso Nada más Este es un poquito Más pesado que este Eso es todo Lo que trae Este jet invisible De Wonder Woman Una pieza pues De colección Si Pero pues es de cotorreo Amigos Y no podía faltar A mi me encantó Y pues aquí anda Ya esta piececita Muy bien amigos Eso era lo que quería mostrarles Mis tres mailing Y también este jet invisible Que ya hace la par Con este bonito Que esta saliendo Este año Espero que si ustedes Lo estan buscando Lo puedan encontrar Lo estan vendiendo Aca en Balderas Echense una vuelta Y pues Alla ustedes deciden Si lo compran o no Si se avientan O no se avientan O lo van a pensar Pero no lo piensen mucho Porque se acaban Muy bien Ahora si amigos Me tengo que despedir Pero no sin antes Recordarles Que si no te has suscrito A este canal Pues que estas esperando Te hago la cordial invitación De este lado Te dejo este botoncito Oprimelo Y te suscribes así Y no olvides Oprimir la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De un nuevo video De este lado Te dejo estos dos videos Que tal vez no has visto Y te pueden interesar Yo soy Marvin No les quito mas el tiempo Muchas gracias Bye amigos Adiós